Con la Universidad Centroamericana son 27 universidades privadas que han sido ilegalmente confiscadas en Nicaragua por el régimen Ortega Murillo durante los últimos dos años. Decenas de miles de estudiantes se han visto afectados por el avance de la represión y el control partidario de la educación superior. Muchos vieron sus aspiraciones profesionales truncadas, mientras otros debieron salir del país para continuar sus carreras y algunos han tenido que resignarse a estudiar bajo las universidades estatales creadas por el régimen para atender al estudiantado de las universidades canceladas y confiscadas. Mi colega Alejandra Padilla nos cuenta la historia de cuatro universitarios que buscan salir adelante a pesar del panorama adverso. Nunca imaginé que comenzara a confiscar universidades privadas. Yo quería terminar una licenciatura, verdad, y no la pude culminar. Nos poncharon nuestros sueños, nos cortaron esa libertad de pensamiento, nuestras metas, de culminar nuestros estudios y de algún día aportar a nuestro país. Catherine Ramírez y Alan Guerrero estudiaban la carrera de ciencias políticas en la Universidad Paulo Freire. Raquel cursaba la licenciatura en farmacia en la Universidad Humanista y Mario era estudiante de ciencias políticas en la Universidad Juan Pablo II. En Nicaragua y en el exilio buscan la manera de cómo salir adelante después que el régimen clausurara y confiscara sus centros de estudio. Catherine y Alan se sumaron a las protestas cívicas de 2018 para exigir justicia y libertad en Nicaragua. Ambos se vieron obligados a abandonar sus estudios por el asedio en su contra por parte de simpatizantes sandinistas dentro y fuera de sus universidades. Tuve que dejar atrás la universidad a donde estudiaba por cuestiones de seguridad. Yo tenía que reguardar mi vida y venirme acá a Costa Rica. En 2020, ambos retomaron la carrera de ciencias políticas en la Universidad Paulo Freire en modalidad virtual. Pero en febrero de 2022, la dictadura canceló y confiscó esa universidad, frustrando nuevamente los sueños de continuar sus estudios. Y yo ya estaba en la recta final para poder obtener mi título y fue como si todo el esfuerzo que había hecho todo ese tiempo se haya ido a la basura. Entré en un proceso de pensar en lo que yo voy a hacer en mi vida. Es muy frustrante regresar a lo mismo, escalar un escalón y volver a retroceder. Mario inició sus estudios superiores en 2019 y Raquel en 2020. Ingresaron en universidades privadas huyendo del adoctrinamiento y el control político que el FSLN ejerce en las universidades públicas del país. En una universidad pública, en el contexto que estamos, no nos dejan expresar libremente lo que realmente pensamos. La calidad educativa que se está dando en las universidades públicas está en un gran déficit. Estaba huyendo a las universidades públicas por toda la irregularidad que había en el gobierno y venir, o sea, una que es privada y aún así se apoderaron de ella. Entonces me sentí bastante mal. Sin embargo, continúan luchando y construyendo sus sueños. En 2020, Alan fue admitido en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACID, en Costa Rica, donde estudia la carrera de Derecho con una beca completa. Katherine y Raquel también llegaron a Costa Rica en busca de alternativas para seguir sus estudios, que no es posible en Nicaragua. Estoy estudiando Relaciones Internacionales, gracias a una oportunidad que tuve de una beca y logré ingresar a la Universidad Internacional de las Américas y me convalidaron algunas clases, lo cual me ayudó para poder avanzar más rápido en mi proceso académico y por lo tanto que sea mucho más corto el periodo para poder graduarme. Actualmente estoy estudiando un técnico de farmacia también, en la cual ya voy a terminarlo. Mario se vio obligado a continuar sus estudios en Nicaragua luego de que la nueva administración de la Universidad Juan Pablo II, ahora Universidad Nacional Padre Gaspar García Ladiana, se negara a entregarle su expediente académico. Empecé a buscar opciones en El Salvador, busqué oportunidades en México y por último en España, pero sabemos que es muy difícil, complicado también, porque sin tener los certificados de notas, sin tener una carta que me avale que soy universitario, no me van a aceptar en cualquier universidad. Sin embargo, se las ha ingeniado para continuar creciendo profesionalmente. Me he enfocado en realizar pasantías profesionales, también me he enfocado a seguir estudiando, ahorita estaba estudiando inglés de manera virtual. Los cuatro jóvenes comparten en común el deseo de ser profesionales al servicio de su país. Me encantaría volver a mi país, a Nicaragua, pero me gustaría que ya fuera de otra forma donde ya no hubiera tanto conflicto, tantas desigualdades. Me gustaría volver a hacer cambios también. Con la confiscación de la universidad y con la expulsión arbitraria, el régimen ha violentado la libertad de asociación, también ha violentado la libertad académica y nuestro derecho a acceder a la educación y creo también que es muy importante que podamos, como estudiantes afectados en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua, seguir buscando rutas de justicia. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.